Checar que pueda respirar por sí solo, cosa que se le dificulta porque la fuerza en los músculos para que pueda respirar por él mismo. Y ese es un gran problema que ocurre con las personas con cirrosis. A los antibióticos que le están terminando de eliminar, para terminar de eliminar la infección que tienen los pulmones. Esos músculos al ser delgaditos, pues se consumen más rápido y ese es un gran problema con las personas que están intubadas. Y sobre todo por mucho tiempo. Porque realmente los médicos están conscientes de por qué van a esperar a que él responda todos los días. Porque al no movernos, al no respirar por nosotros mismos, los músculos nos ejercitan. En este momento, Daniel Bisogno continúa enfrentando problemas de salud. Un médico ha proporcionado explicaciones sobre la imposibilidad de estubarlo. Y ha mencionado aspectos como detalles que no se mencionan abiertamente acerca de su condición. A pesar de esto, durante la transmisión, Patty Chapoy, Pedro Sola y el equipo de Ventaneando parecen restar importancia al estado de salud de Daniel Bisogno. Aquí te ofreceremos una perspectiva más clara de la situación. Y desvelaremos la realidad que se oculta tras estos sucesos con la enfermedad de Daniel. Iniciaremos abordando el aspecto actual de la situación, donde la señora Patty Chapoy está siendo objeto de una considerable cantidad de críticas en las plataformas de redes sociales. Esto se debe a lo previamente señalado aquí, referente a su participación en minimizar o intentar restar importancia a la totalidad de los eventos que involucran al señor Daniel Bisogno. Es importante destacar que en el programa dirigido por Patty Chapoy se han especializado en ofrecer información sobre diversas personalidades famosas. En este espacio, se han revelado detalles sumamente privados de numerosas celebridades, generando incluso disputas legales. Pero, cuando se trata de obtener información sobre el estado de salud de Daniel, todo se mantiene en un total hermetismo, sin proporcionar detalles. La intensidad de las críticas dirigidas hacia ella se debe en gran medida a la naturaleza sensacionalista, y en ocasiones, invasiva de la información presentada en su programa. Pedro Sola forma parte de este grupo de personas que carecen de honestidad. A este caballero le han cuestionado acerca de la situación del señor Daniel Bisogno, y sorprendentemente, muestra molestia. Resulta irónico que sea uno de los personajes televisivos que, estando en el programa, ha lanzado críticas, comentarios negativos y expresado un sinfín de insensateces sobre numerosos famosos. Ahora, cuando les toca enfrentar preguntas sobre su compañero, incluso llegan a irritarse y ponen caras desagradables a los reporteros. Estos mismos profesionales les recuerdan, oye, somos prácticamente colegas, nos dedicamos a lo mismo. No obstante, unos reporteros se aproximaron a él, le formularon preguntas y le pidieron su opinión sobre el tema de Daniel Bisogno. Nuevamente, y tal vez aferrándose a instrucciones de Patty Chapoy, insistió en afirmar que no tiene conocimiento alguno, limitándose a mencionar que se enteró de la enfermedad de Daniel Bisogno, sin proporcionar más detalles. Con sus propias palabras, dijo, la verdad es que no lo sé, hablen con quien tengan que hablar, yo no tengo idea de qué es lo que pasó. Sabemos que se puso malo y está en el hospital. Además, uno de los reporteros le preguntó, Pedrito, ¿por qué estáis mintiendo en el programa?, donde él contestó, no mentimos nada, se molestó y se fue, dejando a los reporteros hablando solos. Estas personas del programa Ventaneando Constantemente difunden información inveraz sobre el tema de Daniel. Resulta desconcertante que, apenas hace unos días, invitaron a Pedro Sola a participar en el programa de YouTube conducido por la señora Adela Micha, donde estaba revelando prácticamente todos los detalles acerca de la enfermedad del señor Daniel Bisogno. Sin embargo, en ese mismo momento, lo interrumpieron y le advirtieron, hey, no digas más, estás proporcionando información de manera excesiva. Incluso él mismo admitió, bueno, entonces no puedo hablar más acerca de lo que le sucede a Daniel Bisogno, y decidió abstenerse de comentar absolutamente nada más al respecto. Es evidente que el señor Pedro Sola posee un conocimiento completo sobre la situación del señor Daniel Bisogno, pero inexplicablemente insisten en mantener una postura de falsedad. Es decir, aquellas personas interesadas en conocer los detalles sobre la condición de Daniel Bisogno terminan obteniendo la información a través de otros medios de comunicación, en lugar de recibir la información directa del propio programa Ventaneando. La persistencia en mentir resulta evidente y genera desconcierto en quienes buscan transparencia en la situación. Hasta que por fin, Patty Chapoy parece haber llegado a la conclusión de que era necesario abordar la situación abiertamente, mencionando algo como, o hablamos o esto puede estallar y la gente nos va a terminar odiando. En consecuencia, decidieron proporcionar información sobre el verdadero estado de salud del señor Daniel Bisogno. Sin embargo, omiten mencionar cuál podría ser la verdadera enfermedad que afecta a Bisogno, aparte del problema pulmonar y la bacteria. No ofrecen más detalles y se limitan a afirmar que el señor Daniel Bisogno se encuentra en terapia intensiva. Bien, resulta que en internet hay un canal de un médico bastante conocido y famoso, especialista con conocimiento en la materia. Él ha decidido realizar un análisis exhaustivo con toda la información disponible sobre el tema de Daniel Bisogno, considerando las diversas enfermedades que ha enfrentado, los síntomas experimentados y los detalles relacionados con la intubación, entre otros aspectos. Aunque ha dejado claro que su opinión se basa en su ignorancia debido a la falta de acceso a los expedientes médicos de Bisogno. Sin embargo, con toda la información que ha recopilado, este médico ha llegado a la conclusión de que existe una alta probabilidad de que la enfermedad que está afectando gravemente al señor Daniel Bisogno sea la cirrosis. Según este profesional, los síntomas que ha presentado Daniel Bisogno son típicos de una persona con problemas de cirrosis. Aunque hay opiniones divergentes, algunas personas no descartan la posibilidad de que el señor Daniel Bisogno también pueda tener VIH, y esto ha generado especulaciones en torno a su condición de salud. Dada la versión y la opinión de este especialista, tiendo a inclinarme hacia la idea de que el señor Daniel Bisogno posiblemente esté enfrentando una cirrosis bastante avanzada. El médico, conocido como Mr. Doctor, basándose en la información proporcionada tanto por Daniel Bisogno como por Patty Chapoy, ha afirmado en su canal que los problemas del conductor podrían ser simplemente una consecuencia de la cirrosis. Además, señaló que una estubación podría resultar muy peligrosa para el famoso debido a la debilidad extrema de su organismo. Mr. Doctor expuso en su video que la cirrosis podría haber complicado la neumonía, ya que es inusual que una persona de 50 años se vea tan afectada por una neumonía, llegando incluso a requerir intubación. Octavio Arroyo, el nombre real del médico, destacó que una de las complicaciones de la cirrosis es la disminución de proteínas, lo que conlleva a la pérdida de masa muscular. Explicó que la persona se consume y esta podría ser la razón por la cual Daniel Bisogno ha perdido peso, sumado al hecho de que los músculos entre las costillas, al no moverse, no se ejercitan y van adelgazando. Además, señala que cualquier paciente intubado está en una condición grave e inestable, susceptible a complicaciones. No se han proporcionado más detalles sobre la salud de Daniel Bisogno, pero se espera obtener información en el programa Ventaneando. ¿Cuál es su percepción acerca de la situación de Bisogno y la decisión de Patty Chapoy de no divulgar la verdad? Recuerden que se encuentran en el canal Rumores Like. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.